La primera marca páginas de la historia fue creado por Christopher Barker para la Biblia que le regaló a la reina Isabel de Inglaterra en 1584, en aquel entonces un trozo de seda. Hoy en día una auténtica joya. Un saludo. Día de la hispanidad y no del español. Tal y como decía el gran Nebrija, el idioma castellano se llama así porque surgió en Castilla la Vieja, la que tiene la capital en el Reino de León. Una curiosidad perfecta para un día antes del 12 de octubre. Un saludo. Nos encontramos ante la antigua cervecería El Águila, producto típicamente madrileño. Hoy en día convertida en el archivo nacional. Después de la foto exhibición de perros de ayer, me lo habéis comentado a varias personas. Hoy domingo, tanto a las 12 como a las 17, es decir, a las 5 de la tarde, la Infantería Marina vuelve a repetir la exhibición con perros en pleno paseo de los carros en el retiro. Y la verdad es que yo salí con muy buenas vibras. Me encantó. Así que si vas, dímelo y sube alguna fotito que yo te lo agradeceré. Un saludo.